Acá tenemos un voto simulado, digamos, porque en vez de los candidatos hay próceres. Y si usted vota, por ejemplo allí, está votando a todos los candidatos del partido 1. Bueno, si usted vota allí y vota aquí, este voto es nulo, porque ya lo votó acá. ¿Está claro? Lo que usted debería haber hecho es haber votado, si quería elegir el gobernador del partido 1 y el legislador del partido 2, haber votado así. No se puede marcar la lista completa, en ese caso. No, porque se lo van a impugnar. Sí puede marcar la lista completa, por ejemplo, esta lista, que aquí no hay elección, municipal, y esta, para este distrito, que es donde se vota intendente, porque está votando a estas personas, más esta persona de este otro partido. Este voto va doblado así. Las autoridades de mesa, ven estos dibujitos que están acá explicados. Acá van a firmar el presidente de mesa y los fiscales. Y así, no entra más en un sobre, sino que entra directamente así. Gracias. 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 Gracias.